La Cámara de Latinarte sigue su ruta descubriendo, informando y trayéndoles lo mejor del talento latino de Montreal. Bienvenidos a la revista de Latinarte. El Museo de Arte Contemporáneo de Montreal presenta una de las exposiciones más emotivas que ha pasado por Montreal en los últimos 10 años. Mundos es la propuesta que presenta la destacada artista mexicana Teresa Margoyes, donde nos presenta la indiferencia que arrastra la guerra del narcotráfico que agobia a su país. La exposición empieza justamente con una serie que se titula Pistas de Bailes, una serie fotográfica, la más reciente de Teresa Margoyes, que además está instalada en torno a una obra escultural que se titula Mundos, es el título además de nuestra exposición, y es una serie fotográfica que indudablemente habla de destrucción, la destrucción es el paisaje, es una serie de paisajes, de situaciones de destrucción en el centro de Ciudad Juárez. Teresa Margoyes nos acerca, nos acerca a situaciones, nos acerca de una forma, la proximidad es un elemento muy importante. Los 36 cuerpos. Esta es una de las obras también más recientes que tenemos aquí de la obra de Teresa Margoyes. Es una obra que se sitúa a principios de una transición en el trabajo de Teresa Margoyes, donde trabaja con los materiales y las sustancias que se encuentran en las morgues, siempre de cuerpos, de personas anónimas, sin voz, los más dejados de la sociedad, que se encuentran en la morgue sin ningún tipo de conexión humana fuera. Cada vez que volví a Ciudad Juárez, había miles de casas abandonadas. Hay barrios con miles y miles. Actualmente hay cerca de 100.000 domicilios abandonados. Ella localizó una casita que justamente había sido abandonada por la familia y con un cariño tremendo, con muchísimo cuidado, la desmontó. Además, con la ayuda de albañiles, durante cerca de 11 días, estuvieron deshaciendo, trocito por trocito, los tabiques, los suelos, todos los elementos de una casa. Fueron trasladados a la Ciudad de México. Y ahí aún hubo todo un proceso donde se llegaron a crear pequeños fragmentos con trocitos de telas. Todas las telas, hilos, botones, tabiques, paredes, todo eso se llegó a fragmentar en trocitos pequeñitos que permitiese, simplemente mezclando todos estos escombros con agua, poder crear una forma escultúrica, una escultura. Y por lo tanto es una obra de gran homenaje, de gran homenaje al hecho de no olvidar. Tal vez muchos de ustedes no lo conocen, y por lo tanto es el realizador estrella de los videoclips del rap actual. Carlos Guerra comenzó de manera autodidacta grabando a sus amigos en una cárcel de Panamá. Su última realización, el videoclip Peligro de Sonido Pesado. Bueno, yo soy un artista, sé hacer varias cosas, no puedo tomar fotos, grabar, editarlo, hacerle el coloring, pero yo en sí me defino como un artista visual. Todo lo que tenga que ver con lo visual, ahí yo estoy, porque sé dirigirlo, tengo mi visión hecha, entera. Entonces me gusta tener las manos en todas las facetas, por eso puedo decir un artista visual, pero de una manera de describirlo. Bueno, yo creo que el pasado de cada quien nos brinda, nos hace una nueva persona, nos hace renacer y nos hace crecer en nuestra personalidad. Y mis experiencias del pasado que me han privado de mi libertad, de lujos, de mi familia, de mis amigos, creo que me han enseñado mucho a aprender a valorizar lo poco. El Sonido Pesado es un grupo increíble. Primeramente tienen un band, tienen un sonido muy original, muy especial, tienen una buena vibra. Y yo no tengo mucho la costumbre de trabajar con artistas latinos que hablan español y todo eso. Es que fue una experiencia increíble poder brindar un poco mi toque, que la gente puede a veces calificar un poco americano, sobre una imagen un poco más bailable, más cálida. Fue una experiencia increíble. El grupo, súper profesionales, saben dónde se van. Fue increíble, fue un trabajo de equipo, que fue lo bonito de ese proyecto. Y dentro de poco van a poderlo ver. El videoclub se llama Peligro y estará pronto sobre YouTube, sobre las redes. Peligro y estará con artistas de calibre internacional. He trabajado con Ñango Flow de Puerto Rico. Hemos tenido 12 millones de vistas desde hace como dos años. He trabajado con un artista francés que se llama Carice, que acaba de crear un disco que se volvió disco platino. Trabajé sobre la canción, que es un disco de oro que se llama Poussiage. Tenemos 13 millones de vistas en un mes. Es muy bueno. Estoy esperando mi placa. Otra vez algo muy orgulloso. Y bueno, sí, entonces, gracias a Dios, estoy creando un puente entre varios países a Montreal para la realización video. Y tengo la oportunidad que me los traen a mí. Y yo tengo la oportunidad también de demostrar que en Montreal también somos latinos los que logramos fondar la escena de entretenimiento cultural de esta ciudad. También somos latinos. Pueden ser de diferentes culturas. Y es lo importante y lo bonito de Montreal, que todo el mundo tiene su puerta y hay que abrirla, ¿no? Porque a veces la puerta la más cerrada es la que tiene uno mismo en su mente y hay que salir y agarrar las oportunidades. Durante el último año, 14 premios han aclamado la excelencia al cortometraje Abismo de Pablo Diconca, que adaptaba la coreografía de Catherine Godet, Je suis un autre. La Cámara de Latinarte fue a descubrir quién es Pablo Diconca. Yo nací en Uruguay en el 71, en el medio de una revolución social que anticipó la dictadura, esa dictadura empezó en el 73, con padres activistas. Entonces, desde el inicio de mi vida, está la ruptura y la división. Hasta que tuve, bueno, pasaron esos cuatro años, tuve un accidente de carro y tuve que parar de bailar. Entonces, me vine para aquí y progresivamente encontré mi lugar, me inscribí en la universidad, hice la carrera de danza contemporánea en la universidad. Y terminando la carrera, hice una película de danza dentro de un curso que se llamaba Videodanza Libre, en el cual había que hacer un ejercicio, filmar bailarines en el estudio. Y dije, yo tomé una historia de mi bisabuelo y la adapté. O sea, hice una ficción en la cual la parte fantástica dentro de su realismo mágico, pues uno de los precursores del realismo mágico. Toda esta fantasía la interpreté con la danza. Entonces, esos fueron mis primeros pasos en la realización cinematográfica en el 97. Y todo esto como que me fue llevando a trabajar con la cámara, atrás de la cámara, ¿no? El teatro para mí, estar en escena, es algo que no puedo reemplazar con nada en el mundo. O sea, el sentimiento de interpretar un personaje, para mí es la magia. O sea, en la vida hay magia, pero en el escenario es como que la magia se potencializa. Y, pero es también, o sea, yo no puedo nada más pensar de vivir como actor, porque cuando llegué a Canadá lo primero que hice fue buscar trabajo como actor. Conseguí un rol en una teleserie. Entonces, ¿qué hacía? Hacía del hombre que le pegaba a la mujer porque era latino, ¿no? Entonces, porque luego conseguí otra que era mecánica. O sea, ¿por qué realmente seguir colaborando con el cliché del latino violento, o del malandro, o del ladrón, o del dealer? Pero en vez de sentirlo como algo que me, como una sombra, es algo que me motiva a darle más fuerza, a decir, vamos, y aquí estoy, y el otro día leí que un artista recibe en un día tantos rechazos como una persona normal puede recibir en toda su vida. Y eso es algo que te puede ir comiendo por dentro, pero también te da, te puede dar ánimo para seguir luchando, o sea. Hoy les traemos, le Regroupement Québécois de la Danza, una asociación sin ánimo de lucro que representa y defiende los intereses de 500 profesionales de la danza a nivel nacional e internacional. Qué mejor manera de celebrar la Jornada Internacional de la Danza del 29 de abril. ¿Cuál es el regroupement québécois de la danza del 30 de abril? Le Regroupement Québécois de la Danza es un regroupement national, una asociación profesional que existe desde 1984 y que es née del deseo de toda la comunidad de la danza de se dotar de una voz común, es decir, que es un organismo que representa todos los profesionales de la danza, así bien los artistas que los trabajadores culturales, los organismos, los enseñanos, los difuseos. Entonces, es la única asociación en el medio del arte que regrúpe, en realidad, que representa todos los sectores de la disciplina y tenemos alrededor de 500 membres, un poco más que 500 membres. ¿Qué es el regroupement québécois de la danza? ¿Qué es el regroupement québécois de la danza? Alors, le regroupement québécois de la danza évolue avec sa population, avec ses membres, parce que ce n'est pas une entité qui décide de ce qui va se passer dans le monde, c'est une entité qui est à l'écoute de ses membres, il y a un travail de concertation très important qui est fait, on consulte sans arrêt nos membres pour évaluer quels sont leurs besoins, vers quoi eux veulent aller. Donc, le regroupement québécois de la danza va suivre ce mouvement-là et accompagner tous les professionnels de la danza dans l'évolution de la société et l'évolution de la discipline. Donc, il y a des choses qu'on peut, dans nos activités, on met en place des conditions pour que le développement puisse se faire plus facilement, donc c'est l'accompagnement, mais on suit la mouvance artistique et sociale. Donc, là, après, par rapport aux grandes choses qui peuvent se passer, on dépend énormément des subventions, donc on pourrait faire de très grandes choses et on a toutes sortes de belles et grandes idées. Après, il faut avoir les moyens de les réaliser, donc on est toujours très dépendants du financement public. Une des particularités aussi du regroupement québécois de la danza, c'est de représenter les professionnels de la danse de création, de recherche et de répertoire. Et il y a un enjeu de toujours qui est celui du financement des arts et plus particulièrement de la danse, qui souffre d'un sous-financement chronique depuis toujours et qui est un milieu d'une très grande vitalité, avec une démographie galopante. Donc, il y a beaucoup de monde qui fait beaucoup de choses, qui sont très créatifs et l'argent ne suit pas. Donc, un des enjeux, c'est de pouvoir permettre à l'ensemble du milieu de continuer de se développer dans des conditions qui soient dans de bonnes conditions pour l'ensemble des travailleurs, que ce soit des artistes ou des travailleurs culturels. C'est tout pour aujourd'hui, ici, en la revista de Latin Arte. N'oubliez pas de laisser vos commentaires à info.latinarte.ca et comme toujours, de soutenir le talent latin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501